Música 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 100 gemas El 63 que tenía Y un dragón Genial Como vieron en el capítulo video Les vengo a presentar Mil dragones Y como vieron en la miniatura Estas son mil dragones Mi dos mejores dragones Música voy a ver el video y volvemos no me caigo el video pero vamos a recoger todo esto no, no, no no, no no, 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 no vamos a poner el huevo que me dieron son legendarios para no burlas de cerca mejor los veo acá a ver, a ver, a ver, a ver no, no no, no 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 donde ven que yo otro, este también, dragón de arena, me gustaba, ahí tengo uno metido, bueno, ahora vamos con los, muy raros, todo esto, ya saben, algunos son de ventas, uno de estos, casi no me gustan los de muy raros, solo este de aquí, no, ya no se puede hacer esta partida, o porque, no sea, está bien pendejo, me vienen los ojos, viene un peronito, y quita su defecto, pequeño corte, y volveremos, bueno gente, estos son los epicardios, papá, siempre quise decir eso, aunque no hay muchos de algunos que me gusten, este me gusta, en su etapa joven, y en su etapa adulta, no me acuerdo donde fue que lo conseguí, creo que fue en Avento, en Avento, no sé, pero, está, genialísimo, y ahí están los demás dragones, como el dragón, el otro dragón rubí, entre otros, el dragón escarvazo, bueno, una pequeña pausa, bueno hermanos, ahora estamos con los dragones, legendarios, uno de mis favoritos es el dragón Kratos, hombre lobo, solo míralo, solo míralo, mira la bestia aquí, oh, tenemos una, para comprarme, ah, ahora está, es genial, bueno, y vamos, ahora uno de mis otros favoritos, que es el dragón, hombre lobo, no está, no está, no está, vamos a crecerlo, si llegamos a la meta de 5 likes, les traeré, una batalla, en las ligas, que les parece, vamos a ver, vamos a ver, mis otros dragones, este también es uno de mis favoritos, bueno, este fue, mi primer dragón legendario, en Z para cría, es una cosita, bonita, mírala, Z para joven, es, raro, y en Z para adulta, es genial, fue mi primer dragón, este dragón, bobaldicón, también es de mis favoritos, fuerte, tiene cara de bobo, pero, fuerte, Z para cría, es más pendejo, que lo que se ve en adulta, no sé, pero le da un gran parecer, es, el de Mickey Mouse, el otro dragón, es el titán eléctrico, que, que, me lo gané viendo, un, no me acuerdo, una caja de titán, por si no saben, por primera vez, ven Dragon City, los dragones titanes, eh, que, tienen un escudo, bueno, ya estamos, este dragón, no, 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 pero si me gusta, y, vamos a ver el último, que es el dragón Frish, que este si me lo gané, en un evento, perfecto, pero, yo no me gusta más, bueno, ahora, vamos a hacer, algo bien épico, bueno, hermanos, miren, la preciosura, que, yo, tengo, es, un dragón, heroico, me lo gané, porque había un evento, quedaban hartos, orbes, orbes, creo que era que se decía, y, y me lo gané, habían hartísimo, por conseguir más de este, y, me quedé con cara de, tuve que esperar como, dos o tres días, para que se, rompa el cascarón del huevo, y, bueno, este, fue, el, video, por hoy día, ya también, si llegamos a la meta, bueno, vamos a ponerle 3 likes, porque, si llegamos a la meta, 3 likes, hago, subo, un video más, de dragón, y, pero, haciendo una batalla, de liga, bueno, espero que, este video, con esto, me despido, chau, chau, apete, ay, no olvides suscribirte, y darle like, y activar la campanita, chau, no olvides suscribirte, no olvides suscribirte, y activar la campanita, y, no olvides suscribirte, nos vemos, así, chau,